Bueno amigos, para optimizar el computador vamos a darle en buscar, vamos a abrir el explorador de archivos, luego vamos a ir donde dice este equipo, vamos a darle propiedades, vamos a darle configuración avanzada del sistema, y aquí en la paleta que dice opciones avanzadas vamos a darle configuración, para dejarlo más rápido el computador deben elegir la tercera opción que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento, le van a aplicar y aceptar, enseguida el computador que se demoraba mucho tiempo abriendo aplicaciones, pues las va a abrir más rápido porque ya no va a usar las animaciones, los que no son, que las va a usar las animaciones, se despegarse en la que nos ha entregar la tercera opción, que la tercera opción se debe hacer, y también se debe hacer que la tercera opción que dice este equipo, así que si desean aprendiendo la tercera opción, es que el tipo de plazo que se debe hacer,